Muy buenas tardes, les saludo a Carlos Valle en nombre del IPIDET. El día de hoy estamos cerrando este ciclo mensual de los viernes contables que nos han acompañado durante todo este tiempo de pandemia. Vamos a seguir con estos eventos, pero ya con una periodicidad esperamos mensual. Para el cierre de este evento, de este conjunto de conferencias que hemos seguido, tenemos el gusto de tener a Martín Villanueva, quien ha sido mi profesor en la universidad. Me da mucho gusto tenerlo por aquí y es doctor en ciencias contables y empresariales, doctorado en Derecho y con máster en Dirección Estratégica y Gestión de Innovación. Y cursando, entiendo, también maestría en filosofía. Martín es además un gran lector de clásicos contables y, bueno, tenemos el gusto de tenerlo por aquí. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Carlitos. Yo esperaba que no dijeras que había sido tu profe para que no piensen que soy tan viejo. Está bien conservado, Martín, felizmente. Gracias, gracias. No sé si se está viendo mi pantalla. No, no la vemos todavía por aquí. A ver, espérense un ratito. Creo que tengo que... Si no te puede asistir, Paola también. A ver, Paola, si puedes ayudarme porque estoy acá apretando, haciendo clic en un sitio que creo que no es... Recuerda, no se le ve tampoco. Tiene que prender su cámara. ¿Se acuerdan que le expliqué esta vez el micrófono? Luego había una cámara y luego una pantalla. Donde está esa pantalla, ahí tiene que darle compartir. Dale clic para que comparta su presentación. Algo está pasando que no sé qué cosa es. ¿Ya me ven? Ahí está. Ya lo vemos a usted, pero todavía no vemos su presentación. A ver, a ver. He mal acostumbrado al Zoom, por eso es que no... A ver, este... ¿Si me indicas dónde tengo que hacer clic? ¿Se acuerda del panel de control? Hay una clic en naranja, si la ven. Luego debajo hay un micrófono que debe estar en verde. Luego está la cámara y luego hay una pantalla. Dele clic a esa pantallita, ese rectángulo, que es como un monitor, y va a poder compartir su pantalla. Debajo de la cámara hay un rectángulo. Ahí. Ahí tiene que darle. Ahí. Sí, tienes que ampliar la pantalla, entiendo para que se vea eso. Se ve toda tu pantalla. Deja la presentación. Ahí. Ajá. Correcto. En modo de presentación, claro. No sé si tengo que hacer algo más. Esto de acá, ¿cómo se oculta? Sí. Ya está. Ahora, si usted quiere ver todo, es solo presentación en la parte de abajo. Sí. En la barra de abajo. En su barra naranja, en la de abajo, va a ver otra vez ese rectángulo. Ahí le tiene que dar clic y se va a ver el modo de presentación. Acá. ¿Abajo, abajo? Bajo, abajo, abajo. Ahí. Ahí. No lo logro ver. A ver. De repente. Ya. No. No, no. Abajo, ahí tiene un... Está la barra de herramientas abajo donde están todos los programas. Y encima tiene una línea naranja. ¿La ven? ¿En dónde dice? Donde... Abajo, en la parte inferior de la pantalla. De abajo de tu diapositiva en PPT, hay una barrita naranja. Sí. Ya. En esta barrita... Ya. Esa rayita está ahí. Esa, esa. Exactamente, ahí. Ahí clic. Ahí. Listo. Ya. Ok. Y ahora sí ven todos mi presentación, ¿no? Perfecto, Martín. Ya, excelente. Sí, sí, ya la estamos. Ya. Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación. Hacía tiempo, la verdad, que quería tener la oportunidad de dirigirme justamente a todos los colegas y amigos para poder conversar un poquito sobre este tema que en los últimos tiempos ha despertado polémica. Ahora, en mi charla voy a tener estos dos objetivos. Pero antes de señalar los objetivos, quiero advertir que cualquier palabra que esté señalada en la diapositiva o cualquier palabra que yo diga en absoluto tiene ninguna connotación peyorativa. Es solamente el análisis que pretendo hacer desde un punto absolutamente científico. Si alguien está en desacuerdo con lo que diga, encantado. Yo, a mí, como parte de mi forma de vida, de mi estilo de vida, me encanta especialmente la gente que no está de acuerdo con lo que digo porque me ayuda a encontrar la verdad. Bueno, dicho eso, los objetivos, los dos objetivos que me he trazado para esta charla son primero el de reflexionar sobre la situación precaria desde mi punto de vista en que se encuentra el proceso, perdón, el concepto de devengo dentro de nuestro ordenamiento jurídico tributario. Y segundo, abordar el concepto de devengo desde la teoría contable a fin de brindar las luces necesarias para corregir la actual situación. Cuando yo hablo teoría contable, estoy hablando no en el lenguaje que habla un muchacho de la universidad que está estudiando y que dice, me han dejado teoría para estudiar. Estoy hablando estrictamente en el sentido técnico, en el sentido científico de lo que es una teoría. ¿En dónde comienza toda esta historia del devengo? Vamos a comenzar con un supuesto simplificatorio para solamente centrarnos en las partes importantes que merecen ser analizadas. En este supuesto simplificatorio vamos a comenzar diciendo que tanto la contabilidad como el impuesto a la renta se van a preocupar especialmente de determinar las variaciones que se presentan en el patrimonio de las empresas. O sea, su foco es ese. ¿La contabilidad por qué se focaliza en esto? Se focaliza porque midiendo la variación en el patrimonio que se produce, digamos, a lo largo del tiempo en el patrimonio de una empresa, es que puede medir el desempeño financiero de la empresa. Y el impuesto se va a preocupar porque esa variación es una medida de la capacidad contributiva. ¿Qué variables entonces están en juego? Para la contabilidad, la utilidad. Y pensemos en utilidad en sentido, vamos a decir, en un sentido extenso, en un sentido lato. La utilidad como resultado. La utilidad en el sentido que incremente el patrimonio. La utilidad en el sentido que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Todavía no quiero decir de un periodo. En tributación, la variable en juego es la renta. En la medida que la renta incrementa la riqueza y el impuesto se preocupa justamente de cobrarle, de aplicarlo y extraer recursos justamente de quienes ven incrementada su riqueza como resultado de su trabajo o de sus inversiones. ¿Cómo es que podemos medir esas variaciones? ¿Cómo podríamos medirla de una manera que resulte real, verdadera, incuestionable? Hace unos días en el Facebook, tengo por ahí algún amigo que está ahí en el IPD también creo, y ponía algo así en el Facebook. La verdad es única y es absoluta, ¿no? Entonces, como ya después me voy a referir a si la verdad es única y es absoluta, pero lo importante es que menciono esto porque parece que esa es una preocupación casi natural, primero de los contadores, y me parece que también es una preocupación de muchos abogados, especialmente en el campo de la tributación, quieren encontrar el sentido real, verdadero, incuestionable, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros medir una variación patrimonial de una manera incuestionable? Solamente liquidando el negocio, liquidando a la empresa, porque así podríamos decir, bueno, si se invirtió un millón de soles al inicio y ahora liquidando tenemos un millón y medio, ya sabemos que hemos ganado 500 mil soles y ahí está el dinero en efectivo, contante y sonante, de manera que nadie podría decir que esa no es la utilidad o que esa no es la renta. Sin embargo, ¿sería razonable esperar a liquidar el negocio para poder determinar la utilidad? Obviamente, todos vamos a llegar a la conclusión que no, entonces, la contabilidad ideó algo, dijo, bueno, vamos a hacer, vamos a crear algo que nos permita medir esa utilidad sin necesidad de liquidar el negocio. Y, por supuesto, esa creación también fue compartida por el impuesto, por los impuestos, por el impuesto a la renta, en este caso. ¿No? Y esa creación no es otra que el concepto de periodo. Entonces, la contabilidad y también el impuesto a la renta introdujeron el concepto de periodo para poder hacer una medición de la utilidad o de la renta sin necesidad de esperar que la empresa se liquide para poder establecer cuál es el monto sobre el impuesto sobre el cual los accionistas podrían repartirse o el monto que el fisco podría cobrar por concepto de impuesto. Pero esa creación de la contabilidad y también al mismo tiempo adoptada por la tributación trajo consigo una serie de consecuencias. Y la primera consecuencia de introducir el concepto de periodo es que nos obligaba entonces a periodificar tanto los ingresos como los gastos. La empresa va obteniendo durante el desarrollo de sus negocios, va obteniendo ingresos y también va incurriendo en gastos. Pero si queremos ahora establecer el resultado de un periodo, tenemos que asegurarnos que de los ingresos que está obteniendo la empresa, algunos se imputen a un determinado ejercicio y los gastos también a ese mismo ejercicio, buscando que exista alguna relación entre esos ingresos y esos gastos para propósitos de poder establecer la utilidad. Para eso, ¿qué hizo la contabilidad? Pues creó unas reglas de reconocimiento. Reconocimiento en el sentido de registro, reconocimiento en el sentido de identificación para su imputación a determinado periodo. Entonces, quiere decir entonces que la contabilidad tuvo que crear un conjunto de reglas, tanto para reconocer los ingresos como para reconocer los gastos. Y seguramente la tributación también recogió en parte algunos de esos criterios. De hecho, vemos que ha recogido muchos de esos criterios. Otras veces se ha ido apartando, otras veces los ha ido limitando. Una vez que la contabilidad periodificó la medición de los resultados, comenzaron a notar algo. Resulta de que el método casi natural que tenía la contabilidad hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues era mayormente una contabilidad llevada sobre la base del efectivo, lo cual tiene sentido. Ojo, vuelvo a advertir, todo lo que yo hablo está vinculado con la contabilidad como ciencia. De manera que pretendo encontrar el sustento teórico, el sustento científico de todo lo que estoy mencionando. Luego me pueden preguntar todo lo que quieran al respecto. De manera que el medir las variaciones patrimoniales en efectivo hacía además mucho sentido con lo que los economistas venían sosteniendo de cómo es que debía medirse una renta. O qué cosa era renta y cuál era la diferencia entre renta y patrimonio. Entonces, si los conceptos de renta y de patrimonio comienzan a ser especialmente monetarios, entonces, pues no hay ningún método de contabilidad más monetario que el método del efectivo. Entonces, la contabilidad respondía a esa realidad, a esa realidad que también construye la contabilidad. y elaboraba información financiera vinculada al desarrollo económico de la empresa sobre esa base, sobre la base del método del efectivo. Pero no era el único método. La contabilidad comenzó a pensar, los teóricos de la contabilidad comenzaron a pensar, pues resulta de que cada vez que emitimos información financiera basada en el efectivo, en el método del efectivo, resulta que tenemos que requerir información adicional porque sin esa información adicional simplemente no podemos llegar a una conclusión respecto de cuál es la situación financiera de la empresa. No tenemos una visión completa de la situación de la empresa. Eran además tiempos en los que lo que la contabilidad recogía era fundamentalmente transacciones. No se recogían otros efectos, no se reconocían los efectos de otros eventos y otras circunstancias que pueden tener un impacto en el patrimonio. Por ejemplo, en una contabilidad efectivo, compramos un inmueble, nos cuesta un millón, registramos el millón por el inmueble, pero no volvemos a registrar absolutamente nada hasta que no vendamos el inmueble. Porque de otra manera no se va a mover efectivo y no se podría generar ningún movimiento en esa contabilidad basada en el método de efectivo. Pero los teóricos de la contabilidad elaboraron una nueva construcción y dijeron, vamos a crear otro método, ¿no? Y en ese método vamos a poder medir ya variaciones patrimoniales, pero no necesariamente en función de los flujos de efectivo, no en función de flujos monetarios, sino más bien en función de los flujos reales de bienes o servicios. Entonces, bueno, se creó este método. Este método es claramente una creación de la contabilidad que producía algunas ventajas, además, muy claras para los teóricos y de hecho para nosotros también. Tan es así que, a pesar de que por primera vez se habló oficialmente del método del de Bengo en un congreso internacional en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, a inicios del siglo, 1912, y la memoria no me falla, ese método sigue todavía vigente. O sea, claramente es un método superior a su rival el método del efectivo. ¿Qué ventajas son las que trae o las que tiene el método del de Bengo? ¿Algo pasó con la cámara? Carlos. No, se te sigue viendo Martín, no hay ningún problema. Ok. Se sigue viendo tu presentación, tu imagen no la veo, pero la presentación sí. Ya, no importa, porque yo soy muy feo, en cambio la presentación es lo que les puede ser útil. Ok. Pues bueno, ¿qué ventajas trae el método del de Bengo? El método del de Bengo es superior al método del efectivo, primero porque elimina lo que se conoce como picos y valles que se van a generar en la contabilidad cuando esta es preparada sobre el método del efectivo. Y eso nos permite una mayor predictibilidad. Por ejemplo, yo puedo medir mis esfuerzos de venta de manera que puedo predecir que todos los meses voy a vender 10 millones. Pero yo otorgo plazos diferentes de crédito, los clientes me pagan, algunos cumpliendo, otros adelantándose, otros demorándose y no cumpliendo con los plazos. Y entonces predecir los flujos de efectivo se me puede hacer más complicado. Entonces, era mucho más sencillo hacer la predicción de resultados, la predicción de flujos, incluso de caja, como predicciones nada más, usando el método del de Bengo. La otra ventaja es que produce información mucho más completa que la preparada bajo el método del efectivo. Es un método además que resulta mucho más alineado con el paradigma contable de utilidad de la información financiera para la toma de decisiones. Y aparejado a esto, pues trae la gran ventaja de que no cuesta mucho más. Más bien, hasta la relación costo-beneficio de elaborar información financiera sobre la base del método del de Bengo es preferible a una información basada en el método del efectivo que me va a obligar a pedir una serie de informaciones adicionales para intentar formarme una idea sobre cuál es la situación financiera y económica de la empresa. Muy bien, pero el tema es qué significa de Bengo. Porque aquí hemos estado... Yo no sé por qué durante los últimos, no sé si serán cinco años, seis años, ocho años, hubo unas discusiones sobre qué significa de Bengo, cómo podemos definir el término de Bengo. Yo decía, pero ¿por qué tienen la duda? Probablemente porque la gran duda proviene del hecho de que... Y en esto sí, si queremos hablar de culpas, acá sí le he hecho sin ningún problema la culpa de las universidades, porque no están entrenando a la gente en temas científicos, en temas técnicos, en temas o tecnológicos, o en temas de investigación científica, sino que simplemente están enseñándonos técnicas. Yo les enseño a la gente, les puedo enseñar a la gente a clavar clavos perfectamente, pero ellos no saben en qué ángulo tiene que ir cada clavo, qué tipo de martillo o qué tipo de herramienta tengo que usar, qué clavo para qué madera, o sea, simplemente... ¿Y por qué? ¿No? Entonces, si yo comienzo a razonar, por ejemplo, sobre qué significa de Bengo, pero yo soy una persona que no sabe contabilidad, o soy una persona que tampoco sabe de derecho, ¿cómo puedo razonar sobre de Bengo? Voy a tener dificultades porque estoy usando un razonamiento común, pero es que estoy ignorando algo que jamás me dijeron cuando estudié en la universidad. Oye, existe una pluralidad de razonamientos, y entonces el razonamiento común para entender constructos, para entender conceptos que surgen de determinadas disciplinas, de determinada tecnología, de determinadas ciencias, no me alcanza, pues, el razonamiento común. Requiero usar el razonamiento propio de esa disciplina, porque necesita usar su sistema conceptual para poder entenderlo. Sin ese sistema conceptual, yo, un poco, mientras preparaba esta presentación y justamente reflexionaba sobre este punto, me acordaba mucho de mi curso de Derecho Laboral en la universidad. Yo siempre he sido muy bueno en Derecho Civil, pero en Derecho Laboral soy un burro parado en dos patas. Entonces, ¿qué me ocurría? Yo miraba los temas de Derecho Laboral desde el punto de vista del Derecho Civil. Mejor ni les cuento cuál era la consecuencia. Pero, entonces, quiere decir que si yo quiero abordar un tema, yo quiero analizar un constructo que proviene de la ciencia contable, tengo, pues, que conocer el sistema conceptual de la contabilidad. de lo contrario, pregunto, usando razonamiento jurídico, ¿podría comprender el concepto de Devengo? No. Usando el razonamiento común, ¿podría comprender el significado de Devengo? No puedo, porque no me alcanza. Ese es uno de los graves problemas que justamente hemos venido enfrentando acá. Problema uno, pero el problema dos es el problema que se plantea entre el uso del lenguaje natural versus el lenguaje técnico. El lenguaje natural es un lenguaje, es el lenguaje ordinario, es el lenguaje que nosotros usamos para conversar, para podernos comunicar en nuestra vida diaria. Pero el lenguaje natural está construido con palabras y con palabras que pueden significar muchas cosas. Si yo digo, por ejemplo, juego, ¿no? ¿Qué significa juego? ¿Qué idea evoco o qué imagen evoco en los cerebros de todas las personas que pueden estar escuchando? Si yo digo juego, ¿no? Puede ser un juego de fútbol, puede ser un juego de ollas, puede ser un juego de palos de golf, puede ser un juego de libros contables, puede, no sé, pues, y seguramente la lista es larguísima de todo lo que puede significar juego, porque justamente el lenguaje natural es un lenguaje caracterizado por su ambigüedad, es un lenguaje que nace simplemente de la necesidad de comunicación de una determinada comunidad lingüística, para que ellos se puedan comunicar entre ellos. fíjense, incluso, hablando de lenguajes naturales, si yo agarro una palabra de otro lenguaje natural, me traigo una palabra del inglés, del idioma inglés, y la traduzco al castellano, a lo mejor esa palabra del idioma inglés traducida al castellano, usando la mejor traducción que se me ocurre, no expresa lo que esa palabra en inglés expresa para los miembros de la comunidad lingüística anglosajona. Entonces, ya ahí tenemos un problema, peor, imagínense, en el caso del lenguaje natural y el lenguaje técnico. Entonces, las ciencias, la tecnología, sabiendo que el lenguaje natural es un lenguaje que tiene carencias, es un lenguaje ambiguo, es un lenguaje que no nos es suficiente entonces crean otro lenguaje. Quiere decir que se crea un lenguaje artificial. Ese lenguaje artificial es un lenguaje técnico. Y ese lenguaje artificial ya no es compartido por todos. Como imagínense que yo digo la palabra oro, oro para la comunidad lingüística hispanoparlante, oro, creo que todos tenemos algún estereotipo en la mente que nos permite comprender sin mayor problema qué significa oro. Pero el oro puede ser oro blanco, oro rojo, oro amarillo, oro de 14, oro de 18, oro de 24, ¿no? Y entonces el concepto que podemos tener nosotros como personas vamos a decir comunes y corrientes del oro, bueno, a nosotros no nos interesa la palabra oro, es suficiente para comunicarnos. ¿De qué es tu sortija? De oro, ya está, suficiente, ¿no? pero ¿qué pasa si la conversación la desarrollan dos especialistas en orfebrería o dos especialistas en ese metal? Seguramente ellos hasta van a hablar del peso atómico del mineral, el grado de maleabilidad, cómo tendría que asociarse con otros metales para poder hacer una sortija, es decir, manejan absolutamente y ojo, y no van a tener el problema de palabras polisémicas porque como es un lenguaje artificial que lo que busca lo que pretende justamente es eliminar ambigüedades entonces ese esa palabra que se cree va a tener como referente un único constructo teórico un una única cosa entonces cuando yo digo devengo en contabilidad estoy diciendo una sola cosa no estoy diciendo varias estoy diciendo una sola pero si yo carezco del sistema conceptual no tengo ese sistema conceptual no lo conozco no puedo comprender qué cosa significa devengo y es por eso que muchas veces nosotros vemos artículos extensísimos en los que se comparan todos los significados de devengo ¿qué estás comparando? estás comparando cosas que no son comparables absolutamente porque estás tratando de usar seguramente el diccionario de la real academia para desentrañar el sentido de la palabra devengo cuando probablemente ni siquiera necesitas comprender el sentido solo el significado no el sentido y te bastaría con entender cómo funciona ya sabes que viene del devengo y que el devengo viene de la contabilidad pues vamos a ver cómo funciona el devengo en la contabilidad para ver si es que por ejemplo lo deseamos adoptar tal como ha sido construido por especialistas en esa disciplina para usarlo para otros fines vamos a ver por ejemplo este problema es notable ok creo que me he salteado esta diapositiva pues fíjense el lenguaje natural justamente emplea palabras y el lenguaje técnico emplea términos esa es una de las grandes diferencias la palabra puede ser polisémica los términos solamente cuando están mal construidos son polisémicos pero si están bien construidos y normalmente cuando la disciplina está muy desarrollada pues con mayor razón seguramente el término tiene un solo significado es absolutamente monosémico como yo siempre digo el devengo en contabilidad es absolutamente monosémico ¿no? ¿cómo distinguimos normalmente un término de una palabra? lo distinguimos por su relación unívoca con un determinado concepto solamente hay un significado para ese concepto una sola palabra para ese término una sola palabra yo creo una sola palabra para referirme a un determinado concepto y no hay dos palabras para ese concepto ni dos conceptos para esa palabra hay una relación totalmente unívoca también lo distingo puedo distinguirlo por la frecuencia de su uso y por el contexto entonces yo no uso pues palabras técnicas para hablar con mi esposa y con mi hija ¿no? este a pesar de que puedo haber estudiado pues este derecho o contabilidad no me expreso ¿no? ¿podrías pasarme ese activo fijo? por favor no han lavado no han lavado la maquinaria y equipo y cosas por el estilo ¿no? uso el lenguaje natural porque es lo que me basta para la comunicación diaria y también puedo usar como una forma de identificación del término algunos indicadores tipográficos que normalmente se usan en un texto por ejemplo encuentro el término en cursiva o lo encuentro que está en negritas o lo encuentro que está entrecomillado entonces me ayuda eso a distinguir que no estoy frente pues a una palabra sino que estoy frente a un término pero obviamente aquí hay un tema de competencia lingüística por un lado tengo que tener un buen nivel de competencia lingüística tanto en el lenguaje natural como en el lenguaje técnico si carezco de competencia lingüística pues voy a tener problemas ¿no? todas las normas las contables las normas jurídicas están hechas con palabras y con términos si yo quiero desentrañar el significado de las palabras me voy a un diccionario de la Real Academia pero si quiero saber el significado de un término no puedo ir a otro diccionario que no sea un diccionario especializado no puedo ir al diccionario de la RAE porque estoy cometiendo el crimen más grande del mundo porque el diccionario de la Real Academia no me va a alcanzar dado de que solamente está tal vez haciendo alguna aproximación y punto no es un diccionario especializado lo que dice el diccionario de la RAE no se alcanza para comunicarnos entre hablantes de una comunidad lingüística en nuestra vida diaria pero no entre científicos ni entre técnicos entonces no nos va a alcanzar este no sé si están viendo ahí una imagen Carlos ¿es una imagen? y un chocolate sublime ya no es para provocarlos ese chocolatito yo sí soy chocolatero 100% pero ese chocolatito lo he puesto como ejemplo porque tú has dicho muy bien veo un chocolate ¿no es cierto? veo un chocolate pero ya que estás ahí me permito preguntarle Carlitos este este chocolate cuando has dicho chocolate este ¿tú crees que yo te he entendido? ¿o que no te he podido entender? yo entendería que sí claro por supuesto que sí ¿no? porque era suficiente decir chocolate ¿no? porque a nosotros nos basta a lo mejor hasta sin hablar incluso ¿no? mostrándote la imagen ya tú sabes que eso es un chocolate no necesitamos más entonces seguro que si voy a una definición busco la definición de chocolate en el diccionario de la Real Academia me encuentro con esto ¿no? pasta hecha con cacao y azúcar molidos a las que generalmente se le añade canela o vainilla ¿suficiente? suficiente no necesito nada más porque ya todos sabemos de qué se trata el chocolate ¿quién no se ha comido su chocolate? hasta los que no le gusta porque para que no le guste tiene que haberlo probado ¿no? pero ¿qué pasa si hablamos de chocolate entre técnicos? ¿qué pasa si ustedes escucharon hace poco relativamente poco porque yo la verdad que ya perdí la noción del tiempo con esto de la pandemia este escucharon una discusión que se armó entre Indecopi con Nestlé y no sé quién más este justamente porque creo que eran que eran Nestlé justamente ¿no? porque la el personal de Indecopi o los profesionales de Indecopi señalaban oye tú no puedes llamar chocolate a lo que no es chocolate y para que algo sea chocolate técnicamente tiene que ser lo que están viendo ustedes en la pantalla o sea debe contener no menos de 35% de extracto seco total de cacao y de ese total el 18% por lo menos debe ser manteca de cacao y el 14% por lo menos extracto seco magro de cacao ¿qué pasa si tiene 5% de manteca de cacao y 5% de extracto seco magro de cacao? ¿eso es chocolate? no es chocolate ¿no? pero no es chocolate entre técnicos entre científicos entre especialistas en chocolate no va a ser chocolate ¿no? y la misma norma técnica distingue que cose chocolate con leche chocolate familiar chocolate de cobertura con leche ahora imagínense nada más esto visualicen a ver todos los que han tenido problemas con la SUNAT ¿no? no sé si me están escuchando los de la SUNAT pero ustedes también a ver si los de la SUNAT me están escuchando ¿cuántas veces no discutimos este oye chocolate familiar para mí significa tal cosa y va el de la SUNAT y dice a ver vamos a buscar o el juez peor todavía ¿no? el juez chocolate busca chocolate en el diccionario y busca familiar ¿no? entonces chocolate familiar según el diccionario de la RAE sería el chocolate que se come en las familias ¿no? ¿no? pero si nos vamos a una definición técnica ¿qué sería el chocolate familiar? probablemente es un chocolate que tiene determinadas características determinado tamaño determinado peso determinada composición si no tiene eso pues no es un chocolate familiar entonces yo les pregunto a todos el de bingo a ver Carlitos ayúdame pues para ti el de bingo sería de acuerdo de acuerdo a lo dicho ¿no? el de bingo ¿será una palabra o un término? no claramente es un término entonces no deberíamos de buscar en el diccionario de la RAE el significado de bingo ¿es correcto? de acuerdo de acuerdo te agradezco pues efectivamente miren vamos a la definición de de bingo de la RAE no sé si esta será la definición completa pero es lo que encontré en la versión que está en internet dice de bingo cantidad de bengada me dice nada ¿no? y en derecho dice momento en el que nace la obligación del pago de tributo a todos los que han estudiado contabilidad ¿esto le suena al concepto de bingo contable? imposible no nos suena ¿no? y es más busqué hacía una referencia a la palabra de bingo en el diccionario de la RAE al verbo de bengar y dice adquirir derecho a alguna percepción retribución o retribución por razón de trabajo servicio u otro título muy bien desde mi punto de vista esto no define de bingo este no es el de bingo que yo he estudiado este no es el de bingo creado por la disciplina contable no es no es el creado por la ciencia contable por la tecnología contable por lo que le quieran llamar pero el conocimiento técnico contable no es este Enrique Rí es creo que un contador argentino pues que es muy citado en resoluciones del tribunal fiscal lo cita en los tribunales lo cita lo cita la SUNAT lo cita ¿no? algunos contadores lo citan ¿no? algunos abogados también ¿no? en sus artículos ¿y qué dice Enrique Rí sobre de bingo? dice según el diccionario de bengar es ya está muerto para mí Enrique Rí se equivocó ¿no? dijo según el diccionario o sea Enrique Rí se fue al diccionario de la Real Academia y sacó de ahí su definición de bingo no le vamos a echar la culpa claro Enrique Rí creo que su libro Impuesto a las ganancias lo escribió en 1960 y las ciencias es como que yo le quiera echar la culpa a Aristóteles y diga que es un tonto porque él pensaba que la tierra y el universo estaba organizado en función de esferas y que las estrellas eran huequitos en las estrellas por donde se veían las luces y que por esos huequitos de las esferas se veía la luz divina de los dioses ¿no? entonces cada cosa hay que tomarla en su tiempo dentro de su contexto Aristóteles es un fenómeno definitivamente de la humanidad ¿no? y Enrique Rí una persona muy capaz pero lamentablemente pues este a lo mejor en ese entonces no se requería ser tan fino y entonces empleó una definición de de diccionario pero fíjense que ni siquiera usa la definición de devengo del diccionario sino que dice para para definir devengo y fíjense cuando yo quiero definir algo digo ¿qué es ese algo? acá dice ¿qué cosa es ese? ¿qué es devengo? debería decir devengo es no dice dice devengar es o sea se fue al verbo devengar no al devengo que es el nombre el término preciso con el que la contabilidad ha denominado ¿no? ha hecho una nomenclatura especial para llamar así a un método que tiene su lógica y su racionalidad y pues este señor se olvidó de eso y simplemente agarró su diccionario y escribió lo que le sonaba mejor ¿no? lo que su razón común su razonamiento común no su razonamiento contable le dijo ¿no? a veces el razonamiento común es nuestro peor enemigo porque a veces usamos el razonamiento contable pero nos suena chueco usamos el razonamiento jurídico pero nos suena chueco ¿por qué? porque ahí tenemos a nuestro gran enemigo ese demonio de Descartes ¿no? que nos está diciendo no eso no es ¿no? y nos hace dudar de todo y terminamos escribiendo lo que nos dicta nuestro sentido común y cuando nosotros estamos haciendo referencia a una disciplina técnica a una disciplina científica no debemos usar el razonamiento común usemos el razonamiento propio de esa disciplina ¿qué le pasó a Roque García Mollín? el otro ¿no? Roque García Mollín el otro que está en todo pobre pobre García Mollín está en todos los este hasta en los informes de la Sunat hasta yo lo he citado en un artículo que escribí cuando trabajaba en el año dos mil cinco creo cuatro en el en el estudio de Checopar este escribió una ponencia y por supuesto que lo cité a Enrique Rey ¿no? este pero resulta que Enrique Rey ¿qué es lo que hizo? adivinen ¿qué le pasó a Enrique Rey? y uno agarra el libro y por eso es importante muchas veces buscar la fuente original no busquemos al que cita a la fuente original porque ese puede haber puede ser cita de cita de cita de cita y es más puede haberse pericoteado la cita como de hecho por ahí yo he visto artículos este que han copiado citas mías este pero sin decir que es una cita citada por mí ¿no? sino que simplemente se han pericoteado la cita y la han puesto en su artículo ¿no? este pues resulta que Enrique Rey saca su definición él construye su definición de de vengo o de de vengado ¿no? eh basándose ¿saben en quién? basándose en Enrique Rey o sea que Roque García Mullín se copia del libro de Enrique Rey y construye su definición de vengado ¿no? y por supuesto lo que ha hecho es copiar la definición que ya nació ya estaba chuequita de Enrique Rey por haberla sacado del diccionario y por supuesto todos citamos a Enrique Rey y a García Mullín porque nadie nos explicó cuando estudiamos en la universidad que oye este tu contabilidad tiene un sistema conceptual propio tu contabilidad a lo mejor no es ciencia y es protociencia o es tecnología o es como la quieras llamar pero es una disciplina en donde una parte de ese gran conocimiento es definitivamente conocimiento científico y entonces la ciencia justamente se preocupa por ser precisa economiza economiza palabras no no se va por las ramas no ocurre pues como no es como el razonamiento común ahora si el razonamiento común no me alcanza para comprender una construcción conceptual de la contabilidad pregunto entonces uso el razonamiento jurídico para comprender la construcción conceptual de la contabilidad no pues porque tampoco me sirve si no me sirve el común tampoco me sirve el jurídico porque el razonamiento jurídico me sirve para entender el razonamiento jurídico para entender el derecho y el razonamiento contable para entender el sistema contable entonces si yo carezco de las competencias necesarias para poder manejar digamos la terminología y el sistema conceptual de esa disciplina que estoy trabajando que estoy manejando difícilmente voy a poder entender cómo funciona cada término difícilmente lo voy a poder ubicar eso podría no ser tan preocupante aunque les parezca mentira cuando yo copio un un método extraído de una de una disciplina sin problema lo copio pero lo hago funcionar exactamente igual pero si lo copio y lo quiero analizar ¿no? buscando por ejemplo cómo debemos interpretar la palabra de bingo en el diccionario de la RAE ¿no? ah según esta acepción según esta otra ah llevo a la conclusión que es polisémico y debe funcionar de esta y otra manera entonces ya distorsioné totalmente me olvidé de dónde lo dónde me había encontrado el el concepto chao entonces estoy haciendo ya una creación propia ¿no? pues miren esto que tengo que tengo acá busqué y busqué y busqué dije tiene que haber alguna definición que me convenza pues encontré esta que es una definición que está en un pronunciamiento oficial de la Federación Internacional de Contabilidad de Contadores y miren qué interesante dice es el método contable esto es una definición porque yo digo ¿qué es de bingo? es el método contable por el cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o pago en efectivo o su equivalente ya me dijo ok ya tengo la definición hemos visto entonces cuatro definiciones el de la RAE que en realidad es una definición de palabra la de Enrique Rey se equivocó a la hora de irse al diccionario de la Real Academia Roque García Muyún ni siquiera fue al diccionario de la Real Academia usó a Enrique Rey que a su vez se había equivocado yendo al diccionario de la Real Academia y todos nosotros comenzamos a copiar lo que decían Enrique Rey y Roque García Muyín y como creíamos que nos bastaba el sentido común para entender ¿no? o interpretar porque lo que queríamos hacer era interpretar la palabra como si fuera una palabra propia del derecho ¿no? y desconocer de que era un constructo teórico armado por una disciplina con ansias de ser reconocida como ciencia entonces ¿qué tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer primero es aceptar que el concepto de bingo ya ha sido desarrollado por la ciencia contable tenemos que aceptar que es innecesario hacer un desarrollo paralelo de algo que ya está hecho y que está perfectamente listo para su uso el de bingo funciona perfectamente bien es simplemente la forma más clarita de entender el de bingo es entienda debe entenderse como el método rival el opuesto del método del efectivo simplemente y tenemos que aceptar que el derecho tributario no tiene nada que añadir al concepto contable de bingo por eso le he puesto ahí en rojito zapatero a tus zapatos no no te metas no te metas con mi concepto que otras reglas contables miren aquí comienzo a explicar voy a tratar ya me falta poco este algunas reglas que integran el método del de bingo y que simplemente han ido quedando en el olvido el de realización la correlación de ingresos y gastos el diferimento la distribución he usado la palabra distribución la palabra en inglés es allocation pero me ha costado mucho esfuerzo encontrar la palabra para en el español como de hecho la palabra en español que usamos para referirnos al de bingo en inglés es accrual entonces aparentemente no tiene nada que ver una con otra pero lo que yo estoy traduciendo del inglés al castellano no es la palabra lo que estoy traduciendo es el concepto y entonces de bingo si encaja con accrual porque lo que lo que me he traído es el concepto de la de los anglosajones y me lo he traído para usarlo en el español pero es el método de bingo y entonces si nos podemos entender porque estamos hablando de la misma construcción teórica el resto es palabra nada más pues la realización también el concepto de realización o la regla de realización también tiene que ser tenida en cuenta porque el concepto de realización implica reconocer que yo no puedo pues contabilizar o considerar como parte de un incremento patrimonial una ganancia que aunque pareciera de vengada no se considera realizada y la realización no es solamente y ojo piensen de que todos estos constructos teóricos no se quedan en digamos de manera estática congelados en el tiempo o sea si este constructo nació en el año 1920 o 1930 se ve modificado justamente por la interacción entre la comunidad los miembros de la comunidad científica o de la comunidad tecnológica si quieren o técnica y se va modelando el concepto ajustándolo en un proceso permanente de negociación entre esos miembros de la comunidad y la realidad que los circunda entonces el concepto de realización un poco debe ser entendido como que yo no puedo integrar a mi patrimonio una ganancia que no está pues consolidada dentro de mi patrimonio o sea si yo tengo duda de que esa ganancia efectivamente va a quedar dentro de mi patrimonio no debería reconocerla esa es un poco la idea de realización o sea podría por ejemplo una sube recordando algo feo por ejemplo el tema de las AFP sube la AFP ahora han bajado pero sube el valor de mi inversión en acciones tengo una ganancia ya se vengo si pues porque ya se produjo el hecho ha cambiado de valor ha habido un evento o alguna circunstancia que hace que mi patrimonio el valor de mi patrimonio ahora es mayor pero ya se realizó tendrías que vender la acción para realizarlo allá este entonces debería reconocerlo bueno la contabilidad va tomando posturas y modelando qué debe hacer en cada caso en algunos casos decide que no se reconozcan en otros casos dice no reconocelo pero con abono directo al patrimonio en otros casos dice bajo ciertas circunstancias si va a ser reconocido como un ingreso del periodo en fin este claro lamentablemente por ejemplo las normas internacionales de información financiera no son exactamente el producto de una lucubración científica o de un análisis científico sino que tiene mucho pues de lo que le llaman el debido procedimiento perdón el debido proceso ¿no? para su formación y entonces discutimos intercambiamos ideas pero muchas veces van a terminar influenciadas por alguien ¿no? no voy a decir quién porque no lo sé ¿no? este pero alguien puede estar influenciando en la forma como la norma termina siendo redactada porque a alguien lo ha beneficiado de esa manera y entonces ya nos olvidamos pues del tema científico ¿no? entonces simplemente ha sido un convencionalismo más y yo quiero que sea así y como la norma proviene de un ente autorizado pues tenemos que aplicarla si no queremos que alguien diga que nuestra información financiera no está preparada de acuerdo con principios de contabilidad o de acuerdo con normas internacionales de información financiera mismo caso de la correlación de ingresos y gastos aunque la correlación de ingresos y gastos digamos que se ha debilitado un poquito desde que la contabilidad que ha ido saltando ¿no? mientras que antes tenía en sus inicios mucho foco en el balance luego comenzó a tener más foco o más atención en la más foco en la o atención en la en el estado de análisis y pérdidas ¿no? este de hecho en la en esa todos los años en los que la contabilidad se preocupó de asegurarse que la los resultados estuvieran bien determinados pues incluso estuvo vigente un paradigma contable que a diferencia del actual que es el de la utilidad para la toma de decisiones era algo que le llamábamos el true income la el el paradigma de la utilidad verdadera y entonces el foco obviamente era determinar la utilidad a como de lugar exacta ¿no? porque ese era el criterio en ese momento y eso llevó a que muchas veces partidas que no correspondían mantenerlas en el balance fueran mantenidas ahí justamente diferidas porque bajo el criterio de correlación de ingresos y gastos no correspondía estar en el estado de necesidad y pérdidas ¿a dónde lo llevabas? al balance pues no había otra alternativa ¿no? y la correlación de ingresos y gastos además tiene un tiene en sí un problema que probablemente justifique justamente el por qué debe de no ser un concepto muy fuerte la correlación de ingresos y gastos supone falazmente o sea mentirosamente supone que existe una una relación causal entre los ingresos y los gastos la causalidad cuando no existe ninguna causalidad entre los ingresos y los gastos de una empresa falso el que me diga que existe ha puesto lo que quieran no existe ninguna causalidad lo más que puede existir son ciertas coincidencias en cuanto a la oportunidad pero no existe la causalidad de correlación entre ingresos y gastos por eso es que no debería tampoco ese concepto ser tan fuerte en materia tributaria vamos terminando qué pasó con el decreto la definición de devengo en el decreto legislativo 1425 pues le pasó esto no definió el decreto legislativo 1425 al concepto de devengo se olvidó no tampoco lo desarrolló el método del devengo qué hizo el decreto legislativo 1425 incorporó reglas de reconocimiento de ingresos reglas de reconocimiento de gastos pero aparentemente copiadas mal de la contabilidad entonces y al copiarlas mal como copiamos vamos a decir un método o métodos de reconocimiento que tienen una lógica que son coherentes consistentes tienen una consistencia interna y nosotros copiamos pedazos de eso y le quitamos no sabes qué elimina lo que parezca subjetivo a la hora de 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 reconocer el ingreso elimina los aspectos subjetivos discúlpame pero así funciona allá tengo que traérmelo exactamente así si no ya me estoy trayendo absolutamente otra cosa ¿no? pues el decreto legislativo 1425 se excedió de además de su norma autoritativa ¿qué había dicho la norma autoritativa? dijo aquí está la 3823 dijo que estaba autorizado ¿no? dice en el marco de la delegación de facultades el poder ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes materias en materia tributaria y financiera a fin de modificar la ley de impuesto a la renta para incorporar una definición de devengo pregunta ¿incorporó una definición de devengo? respuesta no por supuesto que hay quienes dicen no, no importa el congreso ha dicho que sí está incorporada ah ya o sea que no le incorporó pero como después el congreso dijo que sí está incorporada entonces ya no tengo que hacer nada ¿no? la norma es perfectamente constitucional y en realidad lo que ha habido es un una una un contubernio ¿no? maloso entre el congreso y el poder ejecutivo para decir que este si está la definición de devengo ahí incorporada hubieran dicho pues en esta norma 3823 no voy a incorporar una definición de devengo porque no la necesito en realidad este pero vamos a incorporar algunas reglas pero no me voy a copiar tengo dos opciones o no hago nada y me quedo con la redacción antigua que era esta miren esta ¿no? la renta de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengan y no necesito nada más y ya me refiero siempre a la contabilidad o creo reglas propias pero reglas propias en todo caso que sean vamos a decir consistentes con el derecho no que sean como está ocurriendo en este momento incoherentes con la contabilidad inconsistentes con la contabilidad e incoherentes e inconsistentes con el derecho por ejemplo ¿por qué tengo que usar el concepto de control para reconocer ingresos en materia tributaria? si yo quiero hablar de una norma de reconocimiento de ingresos en el campo del derecho tributario pues ¿por qué no usar por ejemplo este el momento en el que se produce la transferencia de propiedad? ¿por qué la contabilidad produjo esa cosa horrible que se llama NIF 15? que en realidad no es tan horrible es un montón de letras pero más o menos dice lo mismo que la NIF 18 ¿no? solamente que con más letras un poquito más explicada ¿no? este pues porque la contabilidad lo que ha buscado es que los ingresos los ingresos especialmente ubiquen un momento un punto o un hito que sea considerado objetivo que no sea cuestionable entonces si el derecho también quiere algo que no sea cuestionable siendo además que su objeto no es medir la variación patrimonial para propósitos de toma de decisiones sino para efectos de medir una efectiva capacidad contributiva pues entonces creemos reglas sencillas ¿no? por ejemplo voy a decir no quiere decir que me adhiera a esto necesariamente pero por ejemplo una regla sencilla objetiva con la emisión de la factura con la inscripción en el registro público con la entrega de la mercadería y que figure en una nota en una guía de remisión firmada este cuando se recibe el dinero cosas que por ejemplo si ocurren en la ley del IGB pero en renta han decidido hacer pues su construcción así este tomando algunas partes ¿no? han desarmado un constructo ¿no? han desarmado un constructo digamos voy a llamarle bien armado para no entrar en discusiones y se lo han puesto al derecho tributario y bueno oye acá hay hueco ya quita esto ponle lo otro entonces has creado un monstruito ¿no? ahora fíjense solamente ya casi terminando este fíjense en esta definición que tienen a la vista dice las rentas de la tercera categoría se consideran producidas pues una discusión que yo le he escuchado a muchos colegas era oye dice producidas entonces si dice producidas no son todas las rentas sino solamente las que provienen de la renta de producto momento ¿esa palabra es lenguaje natural o es un término? lo más probable por la forma por el contexto por la forma como está usada y por la lógica de toda la norma es que simplemente es una palabra propia del lenguaje natural no tengo por qué confundirme entonces no es producidas en el sentido de que es una renta producto chau duda solamente que tengo si tengo problemas de vamos a decir me he acostumbrado a usar mi razonamiento común me he acostumbrado a usar el razonamiento jurídico me he acostumbrado a usar el lenguaje natural porque somos campeones para usar el lenguaje natural para resolver todo irnos al diccionario y uno escucha cosas como esta las NIF no son fuente del derecho pero resuelvo el problema usando el diccionario de la red el diccionario de la red si es fuente del derecho pero no es la NIF entonces esas cosas le quitan justamente coherencia tanto al conocimiento tributario que no tiene por qué ser incoherente y también al conocimiento contable el mismo artículo 57 pues introdujo un párrafo general donde pretende denunciar cuando se devengan los ingresos y se comienza a hundir en un fango terrible hechos sustanciales cuando se han producido los hechos sustanciales entonces vaya usted a saber qué cosas son hechos sustanciales otro motivo de pleito con la administración siempre que el derecho a obtener qué cosa será el derecho a obtenerlos no esté sujeto a condición suspensiva me han llamado 500 veces a mí diferentes personas para preguntarme qué es una condición suspensiva claro pues entonces este para qué genero una cosa complicada cuando podría si ya tengo el constructo en la contabilidad y ya lo había estado usando lo que faltaba era nada más enseñarle un poquito más a la administración tributaria que algún día iba a terminar aprendiendo a usar el concepto pero explicárselo nada más cómo es que funciona para que no tenga problemas o en todo caso objetivizando un poquito más los hitos que sirvan de base para el reconocimiento de ingresos y gastos diciéndole oye cuando se emite la factura ya no hay nada que pensar ¿cuándo se emitió? aquí está ¿cuándo se cobró? aquí está pero acá estamos acostumbrados pues a hacer las cosas lo fácil lo hacemos difícil ¿no? finalmente dice no obstante cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro el ingreso uy se me perdió ahí está el ingreso se venga cuando dicho evento dicho hecho o evento ocurra entonces claro se nota pues de que ha habido una inspiración tomada de la contabilidad pero si voy a copiarme la contabilidad me lo copio completo pues porque ese es un constructo ¿no? eso tiene una lógica la contabilidad no se lo inventó sino que la contabilidad lo desarrolló a lo largo del tiempo todavía podría hablarles mucho más lamentablemente ya el tiempo nos va ganando pero hay todo un desarrollo teórico que nos lleva a esta norma internacional de información financiera número 15 no ha sido un invento de alguien ¿no? igual para el reconocimiento de casos también se usan criterios que básicamente son contables ¿no? cuando se produzcan los hechos sustanciales para su generación también siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva igual también hace mención a ciertas condiciones que podrían hacer que no se reconozca el gasto o que nos obligue a reconocerlo si es que se produce en determinadas condiciones entonces ¿qué le ha pasado? ya estamos terminando ¿qué le ha pasado al decreto legislativo 1425? partió de premisas falsas ¿no? la primera premisa falsa era que se requería una definición de devengo ¿no? creada por el derecho tributario y creó una serie de reglas desde mi punto de vista mal copiadas ignorando cuál es la razón de ser cuál es la racionalidad de cada una de esas reglas ¿no? incluso muchas contradicen el razonamiento contable porque si yo le quito por ejemplo aspectos de subjetividad que normalmente la contabilidad evalúa evaluaciones de riesgos y cosas por el estilo entonces ya ya ese constructo es un edificio donde le le he volado algunas columnas ¿no? este y también contradice el razonamiento jurídico porque yo pienso a ver si me pongo mi sombrerito de abogado pues este para mí mi patrimonio se incrementará el día que alguien me transfiere una propiedad pues ¿no? y tengo reglas del derecho que me dicen cuando se transfiere una propiedad entonces si alguien me dice no, no tu patrimonio aumenta cuando tú tengas control disculpa ¿qué es control? ayúdenme porque yo como abogado no sé qué significa control yo como ciudadano común no sé qué significa control ah, pero no razona contablemente respecto de ese pedazo razona contablemente respecto del segundo piso tienes que razonar como persona común respecto del tercer piso como contador ¿no? entonces al final ¿quién puede razonar? en este hemos construido una torre de Babel donde nadie se entiende ¿no? ¿existe el devengado tributario? no existe ¿no? no existe el devengado tributario no por favor no pongan el devengado tributario no existe el devengado tributario ¿no? lo que existe es el devengo el método del devengo y ahí tienen una definición que espero que algunos le hayan sacado copia a su pantalla ¿no? mañana creo que Johnny que está ahí entre los tiene ahí una exposición espero que arregle su exposición Johnny me estás escuchando hasta antes del decreto 1425 la ley del impuesto a la renta había importado de la ciencia contable el término devengo pero lo había hecho bien ya que respetaba el desarrollo conceptual realizado durante más de 100 años por la contabilidad ahora más bien nos olvidamos de ese de ese respeto ¿no? chau ¿qué se debe hacer? ¿cuál es la conclusión de todo esto? pues yo creo que la conclusión es que el decreto legislativo 1425 cuya constitucionalidad además yo sigo cuestionando a pesar de que algunos dicen no sé de dónde han sacado la conclusión de que hay una ¿cómo le llaman? sustracción de la materia ¿no? sustracción de la materia yo no sé cómo puede ser sustracción de la materia porque se pusieron de acuerdo el congreso y el poder ejecutivo en que si hay una definición cuando no hay una definición en la ley entonces ya sustracción de la materia los jueces no pueden opinar y yo como contribuyente no puedo presentar una demanda diciendo me están cobrando impuestos con una norma inconstitucional no puedo porque hay sustracción de la materia lo dudo lo dudo este el tiempo nos dirá eh quien tiene la razón no me interesa la verdad tener la razón este lo que me interesa es simplemente vivir pacíficamente este en un país donde todos los que discrepamos y tenemos ideas diferentes podemos conversar sin necesidades ni de insultar para para que nuestra posición prevalezca ni de sentirnos insultados cuando sintamos que lo que alguien más está diciendo eh no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos la reacción natural del ser humano es a conservar sus conocimientos o sea le han costado entonces cuando alguien viene y le quiere cambiar su su estado vamos a llamarle así su estado epistémico su estado de conocimiento le choca pues y lo que trata de hacer es conservarlo pero hay que aprender a ser abiertos y hay que aprender a aprender y aprender a desaprender cuando comienzan a haber evidencias de que lo que nos han enseñado no está bien que lo que nos han enseñado es incompleto que nos faltan algunas cositas y que debemos de tratar siempre de buscar para ser mejores porque al ser mejores cada uno de nosotros en conjunto hacemos mejor a nuestro país eh he terminado y muchísimas gracias por la enorme paciencia que han tenido este poco se han ido así que a los 135 que quedan ahí pues este muchísimas gracias por su paciencia Martín muchas gracias Martín por tu exposición la verdad que esto dice mucho de un tema que yo también sostengo y que lo ha aprendido profesores como tú es la importancia de mantener a los clásicos de leer doctrina contable de que todo esto va más allá de las NIF estamos en un grupo de la NIF pero esto va mucho más allá de las NIF entonces gracias por tu exposición tengo un par de preguntas aquí que las he ido recibiendo tengo mucho gusto sí claro que sí la primera está referida a esta costumbre que hay en la contabilidad de tener lo que le llaman algunas partidas que se miden a valor razonable y su efecto se reconoce en directamente resultados como por ejemplo las propiedades de inversión que se miden a valor razonable u otros casos de instrumentos financieros que se miden en los efectos en otros resultados integrales ¿tú cómo ves la evolución del devengo con tales respecto a estos a cómo ha ido yendo el estándar ¿cómo ves eso? ¿en cuanto al reconocimiento o en cuanto al uso del valor razonable o las dos cosas? las dos cosas ok pues si por eso yo insisto que hay que leer lean el marco conceptual y el marco conceptual miren acá tengo ¿me estás viendo o no? sí yo no te veo a ti pero tienes que prender tu cámara Martín a ver espérate no sé si ahí ahí me ven ¿no? ahora sí te veo muy bien bueno esto que tengo acá ¿no? este es el marco conceptual ¿no? pero ¿notan el ancho? ¿qué creen que yo leo acá? yo no leo solo las primeras páginas del marco conceptual pues leo el fundamento para las conclusiones ¿no? y entonces ¿no? y entonces tengo que leer el fundamento para las conclusiones e ir analizando línea por línea entonces esto seguramente me voy a marar un año en completarlo ¿no? porque hay que analizarlo porque hay que leer el porqué del fundamento ¿no? por ejemplo yo decía una de las críticas típicas a la contabilidad usamos el costo histórico como base de registro ¿es correcto? pero también usamos el valor razonable para la presentación de algunas partidas ¿no es cierto? entonces pregunta ¿es sumable una partida expresada o valorizada a valores razonables con una partida valorizada a costos históricos? pregunta yo no digo ni si ni no pero me sigo preguntando ¿es válida la pregunta? es válida la pregunta ¿cómo debería resolverlo? ¿conversando entre todos nosotros y usando el razonamiento común? no señor debería de haber algún análisis de carácter científico para poder llegar a una conclusión oye si son perfectamente sumables estas partidas ¿cuándo debo reconocer uno y cuándo debo reconocer el otro? pues seguramente a la hora que han elaborado la norma y que ha seguido todo un debido proceso pues los contadores han tenido en su cabeza el concepto de realización porque no nos los hemos desprendido sobre todo los más veteranos tenemos todavía el concepto de realización y y no solamente los más veteranos aquí ¿no? este en otros países en donde más se ha desarrollado la contabilidad que son por ejemplo los Estados Unidos de América Inglaterra Sudáfrica Canadá Australia los países de la órbita anglosajona pues son los que han ido desarrollando esto y cuando uno lee sus artículos y sugiero que lean acostúmbrense a leer ¿no? este ahí van a encontrar que ellos hacen un análisis cuidadoso del porqué de cada cosa ¿no? ahora fíjense este marco conceptual ¿qué dice sobre el valor razonable? ¿saben por qué dicen que hay que usar el valor razonable? no dice porque refleja mejor el estado la situación financiera dice que han elegido el valor razonable porque es el valor que más probable que más probablemente use un analista para hacer sus proyecciones financieras entonces pues ese ha sido el criterio ¿no? válido o no no sé ese ha sido el criterio ¿no? entonces seguramente si para haber llegado a esa conclusión lo que seguramente ha hecho ha hecho el IAS ¿no? y su gente es y muchos teóricos de la contabilidad han realizado estudios empíricos ¿no? investigación empírica y han preguntado a la gente oye ¿tú en qué te basas para hacer tu proyección financiera? ah me baso en esto ¿tú usas valores de mercado o valores razonables o valores de costo histórico? no prefiero basarme en este tipo de costos entonces el IAS dice como es más probable que quienes hacen las proyecciones financieras usen el valor razonable entonces se lo doy yo ¿por qué? porque hay un paradigma que prevalece en la actualidad para efectos de armar estas normas que es el paradigma de la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones entonces estoy preocupado de hacer normas que sean útiles ¿ok? es eso es eso ¿no? gracias Martín una otra segunda pregunta que tengo aquí me ha llegado dice según la ley del impuesto a la renta el devengo de los ingresos en la prestación de servicios es de acuerdo con el grado de realización en la ley se señalan métodos para medir dicho grado de realización al respecto dicen ¿cuál sería el mejor sustento que permita acreditar la pertinencia del método utilizado y el sustento de su aplicación de manera que la zona no lo observe para que la zona no lo observe ninguno siempre te lo voy a observar este yo diría a ver yo diría cuando yo tengo dos métodos alternativos hay algo que le llaman es que tampoco nos han enseñado pero este yo puedo elegir primero tengo que identificar las formas o las alternativas que tengo para presentarlo para hacer mi medición ¿no? si yo tengo duda de que el método que estoy usando podría ser calificado de subjetivo o sea podrían decir oye eso se te ocurre a ti pues no más ¿no? y a nadie más este entonces busco otra alternativa una segunda una tercera una vez que tengo dos o tres alternativas yo tengo que hacerme un análisis crítico ¿no? y entonces decir a ver si tengo tres alternativas y no tengo más que estas tres ¿no? ¿qué hago? ¿elijo la primera? ¿elijo la segunda? ¿o elijo la tercera? ¿elijo la tercera? elegiré la que me parezca que es más objetiva nosotros el ser humano tiene algo a su favor que le estoy mirando volteando a mirar mi pizarra porque ahí tengo escrito algo que me gusta verlo todas las mañanas cuando entro ¿no? dice la razón es una capacidad que tenemos para descubrir verdades ¿no? la razón es una capacidad que tenemos para descubrir verdades ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es tratar de documentar bien nuestros cálculos y yo creo que si está bien sustentado lo que nuestro cálculo nuestra determinación del grado de avance ¿no? de progreso en el servicio para propósitos de establecer cuánto puedo ir reconociendo de ingresos este debidamente documentado su NAD para oponerse claro yo sé que a veces se oponen porque hay que oponerse ¿no? pero pero se le va a ser más difícil pues porque su NAD tendría que oponerse diciéndome por qué ¿no? esa el cuento del no acredita ya yo creo que se está devaluando ¿no? ¿no? no demuestra no entregó no, 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 no si no te entregué este y tú no lo crees si no crees que te ha acreditado dime por qué no te ha acreditado por eso yo siempre yo soy hincha del tribunal fiscal ¿no? este aunque a veces también me 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 crea mis dolores y mis penas ¿no? pero pero soy hincha del tribunal fiscal porque el tribunal fiscal suele ser un poquito más reflexivo y le dice al azonado ahí un ratito este dices que no no acredita pero por qué o por qué este no has dicho por qué entonces yo diría el contador el tributarista el abogado de lo que debe preocuparse sí es de contar con las evidencias debidas de los cálculos y si hay dos alternativas que pueden ser digamos válidas ambas puede uno decidir a través de la razón este cuál de las dos es menos cuestionable cierto y a veces tomar algún algún grado de riesgo pues tampoco me puedo quedar inmóvil ¿no? tampoco me puedo inmovilizar y hay mecanismos para hacer consultas también a la SUNAT o sea no esperemos a la hora nona para después este tratar de definir métodos recurramos hay vías para poder este generar pronunciamientos de la administración tributaria ¿no? Gracias Martín y la última pregunta me dicen si podría existir entendiendo que los lenguajes son inconmensurables ¿no? a veces y bien dices que el lenguaje contable es propio de una comunidad técnica ¿podría existir una definición tributaria de devengo? desde un punto de vista racional científico la pregunta es si la necesitas entonces necesitamos una definición de devengo si ese es un constructo que viene de la contabilidad ya pues me lo traigo ¿para qué voy a para qué gasto mi tiempo haciendo una definición corriendo el riesgo de que funcione de manera distinta a la contabilidad y creándole problemas al contribuyente ¿no? si puedo usarlo miren cuando salió el decreto legislativo 1425 yo no me no me percaté que esa misma mañana que fue publicado una alumna mía de San Marcos pone algo así como que felicidad porque se acabó la inseguridad jurídica ¿no? entonces yo le digo le contesto no discúlpame le digo la pesadilla recién comienza y recibo un comentario en mi interno no les voy a decir quién para para barajarla voy a decir era el número uno dos o tres de la sunata ¿ya? no voy a decir quién y me dice Martín ¡qué destructivo! este pero esta persona con con demostrando pues este justamente profesionalismo sabiendo que yo había opinado en contra del decreto legislativo 1425 ¿qué hizo? me invitó a las oficinas de sunata y me reuní con ocho personas ahí ¿no? este para justamente discutir si era necesario yo le dije no es necesario ¿para qué para qué crear algo que va a ser que podría resultarnos diferente si resulta diferente va a crear problemas y si resulta igual ¿para qué lo necesitamos? entonces como concepto de devengo no necesitamos la verdad en absoluto miren el opuesto al devengo es lo efectivo ¿no? entonces solamente hay dos métodos para reconocer las rentas y los ingresos ¿no? o uso el efectivo o uso el devengo y si yo quiero ahora reglas especiales dentro del derecho tributario las creo pues por ejemplo te digo este cuando cobres ya me pagas el impuesto lo consideras devengado ¿no? oye pero así no funciona no importa pues esa es la regla que yo te estoy poniendo pero es súper objetiva ¿no? el día que se independiza el terreno se considerará transferido a tu cliente perfecto el día que salga la declaratoria de fábrica se considera que ya se transfirió el bien existe y se transfirió perfecto ¿no? ¿es objetivo o no es objetivo? súper objetivo ¿para qué creo esa maraña de reglas yo las habré leído cincuenta veces cien veces hasta ahora no las termino de entender ¿no? ¿qué quiso decir? ¿no? ¿para qué nos hemos metido en problemas? entonces si encima yo pienso que siempre va a pesar sobre esa norma el tema de la posible inconstitucionalidad de la norma porque la verdad que no cumplieron con lo que le dijo la ley la norma autoritativa borren esa norma yo creo que es lo más sano regresen a la redacción anterior no necesitamos más Martín realmente bueno realmente has dejado el tema ahí como para seguirlo tratando en otra ocasión acabo de recibir más preguntas lamentablemente el tiempo nos gana te quería agradecer muy sinceramente ha sido un gusto tenerte aquí estamos cerrando con broche de oro estos han sido 12 semanas que hemos estado con distintos especialistas a los cuales quiero agradecer me imagino ese es un esfuerzo realmente enorme este yo te agradezco Carlitos porque yo sé porque te he visto en varios eventos y he leído algunos artículos tuyos sé que eres un estudioso ¿no? este me da mucho gusto y a lo mejor vas a estar en mi lista de posibles este legatarios de mi biblioteca cuando me muera espero que sea todavía un poco más lejos ¿no? por favor cuídate hay muchas cosas todavía que estudiar y bueno definitivamente el tema no va a quedar acá tendremos ocasión de seguir conversando muy agradecidos Martín y con todos los asistentes un gusto y bueno ya les estaremos comunicando en los nuevos viernes contables que lo vamos a hacer con una periodicidad un poco más espacial un gran saludo Martín gracias a todos un abrazo fuerte para todos para ti Carlitos muchas gracias gracias gracias